El candidato demócrata Joe Biden es el virtual ganador de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, al superar los 270 votos ante el colegio electoral. Según los datos de la agencia AP, Biden obtuvo 290 votos en 24 estados, mientras que Trump se peguedó con 214 en 23. Los conteos continúan en Alaska, Carolina del Norte y Georgia, por su parte. Joe Biden ha tenido una larga carrera política en los Estados Unidos, parte del Partido Demócrata y también está a punto de cumplir 78 años. Va a ser el presidente estadounidense con más edad. Voy a ser el presidente con el deber de unir, no de dividir. Que no ve estados rojos y estados azules, solo a los Estados Unidos. Con la bandera de las minorías migrantes, de la defensa de las mujeres y las niñas, la senadora Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en ser elegida vicepresidenta de los Estados Unidos. Harris celebró su victoria para el segundo cargo más importante del país, como compañera de fórmula del candidato Joe Biden. Joe tuvo la audacia de romper una de las barreras que quedaban en este país, eligiendo una mujer para la candidatura a la vicepresidencia. Pero aunque sea la primera mujer en esa oficina, no seré la última. Distintos mandatarios alrededor del mundo felicitaron al demócrata Joe Biden por su triunfo en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. En su mismo país, el expresidente George W. Bush lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde también colificó los comicios como justos e íntegros. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también se sumó a las felicitaciones. En Latinoamérica, el presidente de Colombia, Iván Duque, el de Venezuela, Nicolás Maduro, quien agregó que su país siempre está dispuesto al diálogo. Otro mensaje de felicitación que destacó fue el del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esperará a que se resuelvan las impugnaciones que surjan de la elección en los Estados Unidos para felicitar a Joe Biden. Dijo que no tiene ningún tipo de desavenencia o conflicto con el demócrata y reiteró que el presidente Donald Trump ha sido respetuoso del gobierno mexicano. Vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. no queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuoso del derecho ajeno. Les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard indicó que los que esperan una confrontación entre el gobierno de México y el virtual presidente de los Estados Unidos se van a quedar con las ganas. Esto durante su participación en la Cumbre México, negocios, celebrada en Mazatlán, Sinaloa. Ebrard enfatizó que la relación de México y Estados Unidos es estratégica, por lo que debe de ser tratada con cuidado.